hola muy buenas a todos soy gato que acá estamos en otro vídeo y en esta ocasión les traigo nuevamente un gameplay con johnson a pedido de muchos de ustedes que siempre me piden gameplay con johnson pero aparte también en esta oportunidad estoy estoy probando el dúo con odette bueno en realidad ya la estuve probando varias partidas con mi compañero de squad con daiki y bueno les quería traer un gameplay de este dúo para que sepan si todavía sirve este dúo o ya no porque en algún momento fue un dúo muy poderoso y la verdad que hasta el momento nos llevamos una gran sorpresa porque sacamos muy buenos resultados en todas las partidas que estuvimos probando nuevamente el dúo este johnson odette así que vamos a ver cómo nos va en esta partida sé que es una clásica ahora pero también lo sacamos en rank y en rank la verdad que sacamos muy buenos resultados bueno pensé un poquito tarde ella me hice y él la mascarita y bueno vamos a ver esta partida vi que teníamos un épico ahí el link era épico y no sé por qué está yendo en bot que hace el que hace el link ahí bueno no sé qué está haciendo el link ahí porque es épico y sería muy raro que no sepa que lo primero que tiene que hacer es ir a ir a top y encima agarrar el blue pero bueno estamos en una clásica así que puede pasar lo que sea lamentablemente quería traerles la rank haciendo este dúo pero bueno no no pude grabar por eso estoy grabando ahora pero justo quisimos no arriesgarnos porque ya estábamos ganando muchas y bueno dijimos bueno vamos una clásica bueno recién esta podrá ver pero si a ustedes les gusta puedo traerles después otro vídeo más de este dúo probando este dúo pero ya en un arranque para que vean lo que rinde porque les digo que este dúo sigue estando muy op bueno parece que vamos a si se hagan que vamos a ir se lleva a la primera baja croc solo queda la alfa bueno no sé creo que no podemos ahí o si me meto no ya fue me meto me meto y se muere el alfa tanqueo la torre si bien bien 20 arrancamos bien aunque me preocupa top qué carajo pero porque me toca esa gente otra cosa que les quiero decir está está si son la verdad que de todas las si son que vengo jugando ya las primeras jugada puro solo q y bueno era difícil pero estas si son las siento más difícil que nunca es por la gente que toca casi todas las partidas un troll una feca alguien que flamea y no hace nada pero la verdad que le pregunto a mucha gente y opina igual que yo así que creo que no soy yo el único que piensa esto bueno ahí me está llamando de esto así que vamos a soltear ya perdimos top el portal donde podemos ir bueno vamos a intentar allá por chocar a esa gubana a ver si la choco muy bien con lo justo y bien no encima encima link a se cae sino dios encima que pierde la torre no hace nada se chorea la aquí bueno como le venía diciendo estas y son para mí realmente la más difícil de todas y en opinión de muchos ya ya les dije que pregunté a mucha gente y todos piensan lo mismo bueno vamos a hacer acá el blue así que por eso tampoco me quiero cebar tanto jugando muchas rangs seguidas porque ella me pasó toda una muy mala racha de derrotas así que ahora gano 3 descanso después gano 23 otra vez y estás ojo ahí le agarramos justo ahí al saber viene comencé viene vamos vamos bastante bien no ya se escapó esa gubana ver se escapa y se escapa o no si se escapó bueno a ver creo que podemos sacar la tortuga no que que pasa ya no puede cloud no puede solo contra alfa como puede ser que no pueda contra alfa si cloud limpia las líneas solo con la ulti puede estar tranquilo solo hermano si sacas cloud se supone que tenés que saber aguantar la línea solo pero bueno vamos a soltar otra vez vamos a llegar a ver a ver salida y cloud no dios mío celín pero puede parar de morir a ver si chocamos pero ver uy casi a ver si me sale bien 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 chao la guan guan que la tenemos de hijo de hija bien baja doble ahí de mi compañero de daiki bueno que ahora se cambió el es nick perdón ahora es niña perdón le dije por su nick anterior justo ahí se cambió ni bueno creo que tenemos que retroceder ahora estamos los dos tanques acá ya tengo ulti no sé si usarlo no bueno ya fue la uso no no la usé mal no encima del muro ese dios bueno mala mía también porque no no estaba seguro de usarla ahí pero no importa vamos a ver no ya perdió la perdió la primera torre cloud como hace para perder la torre contra un alfa bueno vamos perdiendo de torres pero en puntaje todavía tenemos una mínima ventaja no pero dios mío ese link no para de fedear a ver si lo matamos acá lo matamos bien rico que a ese di cloud pero no importa que se la desea así que no no ese gancho si me agarraron entre todos no no voy a zafar no buen gancho ahí no pudo hacer nada bien bien Odel bien Odel que mate uno no no se complicó la partida bueno 8-8 igual perdimos dos torres ya link bueno 1-3 no hizo nada todavía voy 0-1-5 así que bueno vamos ya tengo ulti así que vamos a esperar Odel ahí está a ver si llegamos a tiempo no no mueran todos no ese link está fedeando voy otra vez la 1-1 no esa 1-1 se comió todos mis choques de frente bueno creo que tenemos tiempo acá para la tortuga aunque ésta es está franco allá creo que igual la sacamos dale 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 no no es franco ahí voy a cubrir no que no me roba el franco no quiere chorrear con el gancho bien bien dale matenlo matenlo y el murió el saber uy ahí no es zafo no ahí no se fe se muere también ahí cloud que no sé cómo no puede aguantar si es cloud no me va a matar karina me va a matar karina nada vamos a escribirle algo cloud no puede control porque es verdad tenía que haberle aguantado aunque sea la línea pero perdió la línea contra alfa encima ahora va a perder la segunda torre con el link que tenemos también bueno habíamos empezado viendo a partida gente no link dios míos el link nos tiraron todas las torres bueno no todas todavía pero todo top casi y también ahí están presionando están presionando bueno ahora ahora vamos con la última con la última otra vez guan guan otra vez guan guan no pobre guan bueno que sea es otro consejo que les doy si bien que hay alguno no no nos agarraron ahí nos agarraron no mira no estaban todos acá voy a morir creo me muero me muero no resisto no encima no tengo ninguna torre no mira están todos acá no dios mío dios mío link papá que haces link es que que yo me pregunto qué hace con su vida porque ni siquiera pullea ni defiende ni no sé qué está haciendo está queriendo robar jungla pero ahí lo van a matar vean mira como lo matan lo matan lo matan lo matan no dios mío dios mío nunca mejor dicho no vamos a traer con la ulti vean gente es muy difícil así carrear es muy difícil ganar una partida si no mira ya link se encargó de encima cloud no tiene ni daño vieron la ulti de cloud no no hizo ni cosquillas en serio que es muy difícil así con dos menos encima con un tipo que no sé qué hace con su vida fedea no más el link porque por lo menos si no sabes usarlo intenta pushear pero no sé qué hace quiere farmear quiere probar jungla y vive muriendo no gente así no se puede otra última no encima decígame que me equivoco con la ulti también manqueo yo lo que faltaba que yo también empiece a agarrar la ulti pero bueno ya estas alturas pero bueno habíamos empezado bien gente no no me pueden dar que empezamos muy bien pero el link ese de verdad que complicó toda la partida y también el cloud que no hizo lo suyo que no aguantó la línea que está haciendo linda ya no link por dios bueno literal creo que somos 3 contra 5 contra 7 porque bueno link juega para ellos directamente link está jugando para el equipo enemigo ok tenemos ahí bien bien matamos al alfa bien esa ahora acá no el puto saber me mata todo el día o dead no me van a matar me van a matar y vean como mi cloud no pega nada cloud no pega nada ni daño cloud bueno creo que lo único que queda es tratar de aguantar y defender a ode que es la única que tiene daño ahora porque cloud no tiene daño link está jugando para el enemigo claramente y bueno así que solamente me queda defender a ode que encima el saber siempre le hace buen focus a ode no el link ya el link ya sabemos que va a seguir muriendo así que uy ahí lo agarramos lo agarramos lo agarramos a saber no no ni eso no sale bueno al menos murió saber no pero me van a matar a ver si me defiende cloud a ver si lo mata no bueno ya pedía mucho que lo mate cloud bueno por el momento vamos aguantando pero vamos a hacer el revivir está muy complicado nos sacan vean más de 10 puntos ya no están sacando y eso que habíamos comenzado también el link es un bot porque en serio ya a esta altura no sé si el link está en modo bot o que porque no puede ser que muera cada vez que avance después de por el medio del mapa cada vez que pasa al medio del mapa muere no sinceramente se me hace que ya es un bot vamos a ver acá la ulti a ver si ahora no la cago uy están todos en mid dale dale que llego dale que llego dale que llego dale que llego bien 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 sabía que había que confiar en ode bien buena todavía hay esperanzas hay esperanzas matamos acá esta carina dale 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 bien bien dale vamos por one one vamos por one one dale que la matamos no ya se escapó bien lord oportunidad perfecta para el lord gente y parece que la vamos a remontar y con este lord puede que haya esperanza bueno no 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 perra no perra bien uy esa esa one one que quiso ahí afanar el lord bueno hay chances eh con este lord si lo sabemos aprovechar y si cuida cuidamos a odette y bueno vamos a dejarle al link para al menos que distraiga y que los enemigos siempre lo quieren matar no sé al menos de distracción a ver si puede si puede servir no está haciendo mi mejor partida igual con con uber ya probé varias en este dúo y en otras partidas si me fue realmente bien y bueno esta más o menos pero estamos haciendo lo posible uy llego lord llego lord uy creo que la podemos ganar eh si choco bien acá dale 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 no 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 bueno ya no sé que pasa un descajeta acá no entiendo nada no entiendo nada pero el lord está ahí parece que la podemos ganar no entiendo nada bien y la ganamos eh no el nexo el nexo queda nada pero tengo que retroceder no retrocedamos retrocedamos porque no tenemos vida no 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 estuvimos tan cerca bueno igual tiraron ahí ya todo tiraron top y mida aunque sea bueno la verdad que salió bien casi que la ganamos pero creo que ahora sí podemos ganarla ya le tiramos todos todo si hacemos bien una tf más creo que la podemos ganar eh vamos a cambiar un ratito acá a ver si viene alguien no parece que no voy a buscar a Odette que ya está por revivir ahora vamos eh vamos que la ganamos vamos que la ganamos por acá uy por detrás pum no no buena ulti buena ulti me enganchó a mi bien 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 y la ganamos eh ya murieron dos dale dale que se muere dale que se muere también ese bien me llevo una baja aunque sea y y y y gente cayó el nexo nomás y la remontamos no les juro que pensé que ya estaba perdidísima porque empezamos bien pero después se fue todo al carajo y remontada épica no dios esas últimas tf fueron la verdad que claves bueno ahí sacamos un oro bueno no lo hice tan mal dentro de todo vean no 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 jugué mal del todo no ese link 1 1 11 3 que haces con tu vida para salir 1 11 3 si reportaísimos el link lindo link así que bueno gente este video era para que vean el potencial que tiene el dúo Odette y Johnson y bueno creo que lo pudieron ver un poco acá así que en mi opinión este dúo todavía sigue vigente en la mayoría de las partidas sigue rindiendo muy bien depende de que no le saquen mucho counter a Odette pero en general pienso que sigue siendo uno de los mejores dúos así que bueno gente hasta acá llegamos por el video de hoy si te gustó el video dale like y suscríbete si aún no estás suscripto y tampoco olvides activar la campanita subo video bastante seguido nos estamos viendo entonces en el próximo video chau chau